Estas son las 5 noticias deportivas del día. Cameron Norrie y Carlos Alcaraz no jugarán por lesión el abierto mexicano de tenis. Revaluarán la gravedad de la lesión de LeBron James dentro de dos semanas. El jugador de la NBA se lesionó el pasado domingo en su victoria frente a Mavericks. Tras siete meses de ausencia, Pogba reapareció en el triunfo de Juventus 4-2 ante Torino. Manchester City venció al Bristol City por 3-0 y accedió a cuartos de final de la FA Cup. Dimitió el presidente de la Federación Francesa de Fútbol Noël Legraet en medio de acusaciones de acoso sexual.